Si fuera yo la muñeca que llevas a tu lado Que parece que te haya hipnotizado y nunca te amó Si fuera yo la que te hace sufrir y te fascina La que gasta tu amor como propina Si esa fuera yo Yo te daría veinticuatro horas de amor cada día De un amor sin penas ni melancolía Para enamorarte y cada día Yo te daría veinticuatro horas de paz y armonía Y lo que te guardo de mis fantasías Eso te daría Si fuera yo la que te gana siempre con su risa La que te hace besar por donde pisa sin ganárselo Si fuera yo Esa que se estremece entre tus brazos Destrozando mi alma en mil pedazos Si esa fuera yo Yo te daría veinticuatro horas de amor cada día De un amor sin penas ni melancolía Para enamorarte y cada día Yo te daría veinticuatro horas de paz y armonía Y lo que te guardo de mis fantasías Eso te daría Eso te daría Para adorarte Yo te daría veinticuatro horas de amor cada día De un amor sin penas ni melancolía Para enamorarte y cada día Yo te daría veinticuatro horas de paz y armonía Y lo que te guardo de mis fantasías Eso te daría Si fuera yo 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 No te vale No te vale Gracias.